¡Suscríbete al canal! Noticias locales, nacionales e internacionales del maravilloso mundo de los deportes Una producción del destacado cronista deportivo Carlos Tatis Y ya con ustedes, Argumento Deportivo Bueno, gracias, muchas gracias Christopher Peña Buenas tardes a todos los amigos que como siempre se dan cita con nosotros A través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito Aquí inicia tu programa deportivo número uno de cada tarde Argumento Deportivo Como siempre vamos a compartir una hora completa de informaciones deportivas De primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José Demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre 70 años transformando vidas Cooperativa San José De inmediato, entrando con las informaciones deportivas para esta tarde En Grandes Ligas Continúa la situación Y ojalá que tanto MLB como el sindicato de jugadores de Grandes Ligas Logren llegar a un punto de equilibrio Y que el tranque, el bloqueo que existe en MLB Cese Para que de esta manera El inicio de los campos de entrenamientos Que para mí ya eso está retrasado Porque La primera semana O el final de la primera semana de febrero 8, 9 de febrero Receptores y lanzadores Están en los campos de entrenamientos De los 30 equipos Sin embargo Ya estamos a 15 De febrero Y no están ahí Normalmente Un 16, 17 Máximo 18 de febrero Los planteles Completos De los 30 equipos Están Abarrotando Los campos de entrenamientos Y yo dudo Que para El fin de semana O para el lunes Como va la relación entre MLB Y su sindicato Eso pueda suceder Y con un retraso De los campos de entrenamientos Una postergación de su inicio Como régimen de consecuencia Uno lo que Vislumbra Es que se posponga El inicio de la temporada regular Que está pautada Para iniciar el 31 Del mes de marzo Próximo mes Para el último día De hecho de ese mes Vamos a ver ¿Qué va a pasar Alrededor de esta Embarazosa situación Que adorna En este momento De forma negativa El béisbol De las grandes ligas Hablando De MLB Major League Béisbol Quiere como tener Potestad O facultad Para poder En un futuro No muy lejano Recortar Peloteros De la lista De reserva Nacional Pero concerniente A las ligas Menores Actualmente Actualmente Esa lista Está alrededor De 180 Jugadores La lista De reserva Nacional Que rige La cantidad De jugadores De ligas Menores Que un equipo Puede incluir En la lista En cualquier momento Exactamente Es De 180 La liga Propuso Mantener el número En 180 Para el 2022 Pero Quiere como cierto Poder Que la oficina Del comisionado Tenga Cierta facultad Para que En cualquier Momento El pueda Reducir La cantidad Máxima De jugadores Se ha hablado De 150 Estamos hablando De 30 jugadores Por equipo 30 equipos Estamos hablando De Un total De 900 Empleos Pero MLB Ha manifestado Que no tiene Intención De reducir Esa cifra De 180 Jogadores En las menores Para cada equipo Para la próxima Temporada Del 2022 Según una fuente No tiene Planes Tampoco De reducirla Para la temporada 2023 Pero si quiere Flexibilidad De que en cualquier Momento La oficina Del comisionado Tenga base legal Tenga potestad Facultad Para reducir Dicha lista Esa es la situación 30 clubes Si los reducen A 150 30 menos Se ha hablado Hasta de reducir A 120 20 jugadores Bueno Pero cualquier Cambio En el tamaño De la lista De reserva Nacional No afectaría La cantidad De equipos De ligas Menores ¿Cuántos Equipos? Como 120 Equipos Es la estructura De ligas Menores Como 120 Equipos Ya que Quedan 9 años En los contratos De 10 años Que los 120 Clubes Firmaron Con MLB Bueno Es un contrato Que Aún Podemos decir Que está iniciando Les restan 9 años De 10 O sea Nunca se ha hablado Debo de aclarar De reducir Esa lista A 120 Jugadores Si no 150 Y MLB Garantizó Que la intención No es Para el 2022 Ni para el 2023 La intención De reducirla Pero hablamos Entonces Ahora no es De 30 Equipos Porque Los equipos De grandes ligas Que son 30 No tienen Solo un equipo De ligas Menores Tienen Aproximadamente 4 equipos Para un total De 120 Equipos Si usted multiplica 120 Equipos Por 30 Que es la intención A largo plazo De reducir La lista 120 por 30 Eso da muchísimo Jugadores Eso da muchísimo Estamos hablando Vamos a ver Como está mi mente 6 por un lado 3.600 Jugadores Está buena La matemática Si está buena 120 por 30 3 por 2 6 3 por 1 3 Tengo 36 Le agrego Los 2 0 3.600 Bastante Jugadores Eso No incluye 2022 Ni 2023 Como ha manifestado De manera directa MLB Estamos hablando De cara a un futuro 25 2026 O sea Temporada 2025 2026 O años 2025 2026 Como usted lo Quiera entender Podría significar Mucho De cara al futuro Los equipos Pueden tener 70 jugadores De ligas menores Adicionales En una lista De reserva Internacional Si tienen Dos equipos En la liga Dominicana De verano Y 35 Si tienen Uno Eso es adicional Eso es adicional Fuera de los 180 jugadores Una lista adicional De reserva Que de 35 Por equipo Los jugadores En la lista De reserva Nacional Que no Están asignados A uno De los Cuatro Equipos Afiliados Pueden estar En la lista De liga De novatos De un equipo En el complejo De la liga De Arizona Y la liga De Florida Donde jueguen En el sitio De entrenamiento De primavera De un equipo Y ahí está La situación Cuando hablamos Ahorita De los 120 Equipos De ligas Menores Cada equipo Tiene cuatro Equipos Afiliados En las menores O sea Cada equipo De grandes ligas Tiene cuatro Equipos Afiliados En ligas Menores De ahí Los 120 Equipos Como régimen De consecuencia De cada equipo Por cada Organización De grandes ligas No se ha dicho Si esa lista De reserva Internacional Que es De 70 jugadores Si hay dos Equipos Y 35 Si hay uno Si se piensa También En un futuro Reducir Por eso Nosotros somos El MVP Deportivo De la tarde Recuerden que Llegamos a ustedes Cortesía De préstamos De préstamos E inversiones Fermín Préstamos Personales Hipotecarios Prendatarios En préstamos E inversiones En Fermín Somos Casa de Cambio Agencia de Viaje Fermín Caruat Y Fermín Rencar Estamos ubicados En la calle principal Sabana Grande La Canela Tenemos una flotilla De vehículos modernos Para tu comodidad Seguro full Música full Y ambiental Ahí está Alberto Fermín Cariñosamente El japonés Que te indica Que los jueves Son de bohemios En Fermín Caruat Llegamos además Cortesía De doña Carmen López De Rosón Tu amiga De siempre Ahora Con más fe Y creciendo Doña Carmen López De Rosón Ser Servicio De electricidad Y energía Renovable Isidro Lora Presidente Estamos ubicados En la avenida La Barranquita A unos 150 metros De la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Ser Servicio De electricidad Y energía Renovable Rosón Gas El gas Que rinde más Calle principal Sabana Grande La Canela Sucursales En Cana Chapetón Y en la calle Principal Del popular sector De Rincón Caliente Comunidad De Barceló Distrito Municipal De acto Del yaque Juan Rosón Presidente Rosón Gas El gas Que rinde más Tony Clark Estuvo Por República Dominicana Hubo una reunión Con peloteros Dominicanos 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 Aporta Y que tiene En este momento Se dice que en esa reunión Un total de Aproximadamente Treinta Cuarenta Jugadores Dominicanos Que están Sembrados En MLB Estuvieron En esa reunión Esa reunión Es Fue Informativa Informativa Para darle a conocer En el proceso Que están Las negociaciones Y la propia Posición Del sindicato Y eso es De rigor Eso es ético Eso es profesional Eso es como si Un abogado Que yo haya Constituido Para un caso Tiene de manera Ética De manera Profesional La obligación No el deber La obligación De a mi Como cliente Y el como Mi representante Mantenerme Informado De como Ve el proceso Y para eso Vino El director Ejecutivo Del sindicato De jugadores De grandes ligas Tony Clark Al país Caribeño A República Dominicana El primero En dar a conocer Esta reunión Fue el hermano Periodista Deportivo Neftalí Ruiz De CDN Fue el primero En dar a conocer La situación De que estuvo Por aquí Tony Clark Luego En Inspir Deportes Se hizo eco De esa información A través De declaraciones Que diera Un vocero De la asociación De peloteros De grandes ligas Ese vocero Se mantuvo Bajo Todo tipo De confiabilidad En el anonimato Como decimos Las declaraciones Fueron Bajo El anonimato Tony Clark Indicó Que ese tipo De reunión Según el vocero ¿Verdad? No se Han celebrado En ninguna otra Parte Fuera De Estados Unidos Único Y exclusivamente En República Dominicana Y por la misma Razón Dominicana Por la gran cantidad De jugadores De MLB Que todavía Están en el país Que no han viajado Fruto de la situación Entonces para esa reunión Usted Montar un avión A 40 jugadores Es más fácil Que el director Venga a República Dominicana Aunque La pandemia Muchas cosas Nos han enseñado El caso De la pandemia La pandemia Tiene cosas Positivas Una de esas Es que Por alguna Plataforma Esa reunión Pudo darse Sin que el director Ejecutivo Del sindicato De jugadores Viniera al país ¿Verdad? Pero él Dijo De manera Clara Que la reunión En República Dominicana Fue Programada Simultáneamente Con las de Arizona Y Florida Y que no se ha celebrado Fuera de Estados Unidos Otra reunión Con peloteros De MLB Que no sea Exclusivamente La que se celebró En República Dominicana Una reunión Rutinaria De información Donde Se dio a conocer Cómo va el proceso Y Más que cómo va el proceso La posición Del sindicato Que indica Que el sindicato De jugadores Está en la disposición De llevar este caso Con MLB Hasta las últimas Consecuencias Y yo sigo haciendo la pregunta ¿Quién pierde más? Porque Todo el mundo Pierde Indudablemente No hay dudas De que las dos partes En este proceso Que están En este tranque Las dos partes Pierden Pero ¿Quién pierde más? Y yo sigo Totalmente convencido Que los jugadores ¿Y cuál es mi base legal Para indicar Que los jugadores Pierden más? Porque todos los dueños De los equipos Son millonarios Pero no todos los jugadores Son millonarios A jugadores Que no importa Que la situación Que se está viviendo A otros que Están locos Porque se salga De esa situación Otros que están locos De que esa situación Culmine Pero Por apego a la ética Tienen que estar De manera mancomunada Con el sindicato Y sus decisiones Esa es la situación Por eso Nosotros somos El MVP deportivo De la tarde Argumento deportivo Recuerden que llegamos A ustedes Cortesía De Jamapes Serrano Cigar El cigarro Una Presentación Y una calidad Insuperable Ahí está Jaimito Peralta Jamapes Serrano Cigar JJ Sport Confesionamos Todos tipos De uniformes Calidad Y responsabilidad En nuestra entrega El deportista José Cabrera Te espera En JJ Sport Polo Supermarket Los supermercados Campeones De todo Nueva York Ventas De mercancías Frescas A los mejores Precios Y de la mejor Calidad Al por mayor Y detalles Polo Supermarket Ahí está Polo Anivita Y Ariel Rodríguez Polo Supermarket Llegamos Llegamos Y ya se salió Y ya se salió Del grupo Atención José Che Cureña Que pasó Del grupo De WhatsApp Los amigos De esa Roma Noté Recientemente Que el Dilecto Hermano Y buen amigo Papo Juca Abandonó Entrame a Papo Juca de nuevo, un administrador por favor Llegamos además cortesía de Jetpack Envía tu tanque, tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack Eso es un envío totalmente garantizado Y en el mismo local de Jetpack, Zahoma está Banca Mavi La que más pronto paga Yo no juego ni aquí ni allí Yo juego en bancas Mavi Bueno, Ryan Zimmerman de los Nacionales de Washington Anuncia su retiro luego de 16 temporadas en MLB Ahí está el anuncio que acaba de realizar hoy Ryan Zimmerman 16 temporadas en Grandes Ligas Todas con los Nacionales de Washington No son muchos los jugadores que pueden decir que iniciaron y terminaron Una carrera en Grandes Ligas Con el mismo equipo, más cuando se trata de carreras tan largas Tan largas El veterano jugador del cuadro Lo hizo en un comunicado Y anunció y anunció su retiro Del béisbol Ryan Zimmerman Los Nacionales lo eligieron como su primera selección en el draft En el 2005 Poco después de que el equipo se mudara de Montreal a Washington O sea, él siempre estuvo en Washington 16 años Se retira a la edad de 37 años Líder En Washington En juegos jugados Con un total de 1799 En carreras anotadas 963 En indiscutible Con 1846 En total de bases alcanzadas Con 3159 En dobles Con 417 En honrones Con 284 Y en carreras remolcadas Con 1061 Líder en todos esos departamentos Dentro del equipo de los Nacionales de Washington 16 años Ahí Dos veces Todos estrellas Ayudó a la franquicia A ganar su campeonato De serie mundial En el 2019 Donde a mi entender El dominicano Juan Soto Fue pieza vital De esa corona De los Nacionales de Washington No jugó en el 2020 Debido a preocupaciones Sobre la salud De su familia Durante El apogeo de la pandemia COVID-19 Y para mi El 2020 No es el año Del apogeo De la pandemia Para mi es el año De surgimiento Yo pienso que ahora Estamos peor Ahora Ahora Lo que pasa es Que ya estamos adaptados Y Se ha perdido El miedo Y tenemos una confianza Basada en que Los propios médicos Ya tienen Mayor conocimiento De lo que es esta enfermedad Cuando yo toco El COVID-19 Siempre me salgo un poquito De deporte Porque es un tema Que me interesa mucho Porque estoy a punto De recibir una evaluación En cuanto A mi tesis De grado Para optar por el título De licenciado en derecho Mi tema Lo repito Lo es dicho aquí Es la tutela De los derechos fundamentales En los estados De excepción A causa Del COVID-19 Usted sabe que Los estados de excepción Son tres Está el estado De conmoción interior Está el estado De defensa Y está el estado Que nosotros siempre vivimos En este COVID Que es el estado De emergencia Esa es la situación Son tres tipos De estado De excepción Pero El que nosotros Aplicamos Fue el estado De emergencia Que se prolongó Demasiado Y eso es Inconstitucional Porque los estados De emergencia Tienen que ser Por un tiempo Relativamente corto Se violaron Un sinnúmero De derechos fundamentales Pero Que la propia Constitución Entablece Que en estado De emergencia Pueden ser vulnerados Hay Hay derechos Fundamentales Y constitucionales Que no puede ser Violado bajo Ningún tipo De circunstancia Que es el derecho A la vida El derecho A la salud Por mencionar Dos elementales Entonces se violaron Algunos derechos Fundamentales En los estados De excepción Pero Para preservar Derechos Fundamentales Prioritarios Como el de la vida Y el de la salud Hubo vulneración De derechos Fundamentales Indudablemente Entonces Hay que decir Además De que no jugó En el 2020 Ryan Zimmerman Su madre Tiene Esclerosis Múltiples Y Zimmerman Y su esposa Tuvieron Un tercer hijo En el 2020 Fueron Otras De las causas Por la cual Él decidió No jugar En esa temporada Esa temporada Del 2020 No sé si ustedes Se han preguntado Cómo Cómo se resolvió La situación De los contratos Porque Se juegan 162 partidos Y por mencionar Un contrato Uno Un jugador Que tenga 20 millones De dólares Como remuneración Para la temporada Del 2020 Cómo se decidió Lo que iba a ganar En esa temporada Cortada Donde se jugaron 102 partidos Menos Fácil Los salarios Fueron Pro rateado Es decir Carlos Tatis En el 2020 En su contrato De 10 años Indica que va a ganar 20 millones De dólares Cómo se decidió Mi salario Para el 2020 Pro rateado De la siguiente manera La famosa Reglita de 3 Que uno aprendió En la escuela En matemática Si 162 partidos Es a 20 millones De dólares 60 partidos Cuánto es La reglita de 3 Eso indica Que X Va a ser igual A 60 Por los 20 millones Que yo gano Entre los 60 partidos Que se jugaron ¿Entendido verdad? Así se aplica La reglita de 3 Debo decir Entre los 162 partidos 60 partidos Que jugué Por 20 millones Que mi salario Por el año Entre los 162 partidos Que debí haber jugado Eso me va a dar Mi salario Pro rateado Por eso nosotros Somos el MVP deportivo De la tarde El salario O debo decir Los números De por vida En esas 16 temporadas De Ryan Zimmerman Con el conjunto De Washington 243 Bueno no Esto fue en el 2021 Vamos a ver En el 2021 243 14 honrones 46 remolcadas En el 2021 La temporada pasada Y se retira Con un promedio De bateo De por vida De 277 Yo puedo conseguir Algo más Sobre Ryan Zimmerman Cortesía De la cooperativa De servicios Múltiples San José Demostrando Que verdaderamente Somos Tu mano Amiga de siempre Aquí están Sus números Un total De 1799 Partidos Todos Con los nacionales De Washington Agotó 6654 Turnos Donde anotó 963 carreras Conectó 1846 Indiscutibles Se quedó A 154 De los 2417 Dobles 22 Triples 284 Honrones Remolcó 1061 Carreras Recibió 646 Bases Por bolas Y se ponchó En 1384 Oportunidades Vamos a ver Si yo me puedo Encontrar Con lo que podría Ser su mejor Temporada En esos 16 años En Grandes Ligas En el 2005 Bueno Solo jugó 20 partidos Bateó 397 Wow Casi 400 Pero en 20 partidos Su mayor Su mayor Promedio De bateo De por vida 307 En el 2010 O en su Mayor cantidad De carreras Remolcadas 110 En el 2006 Su segunda temporada Con Washington Y su mayor cantidad De cuadrangulares 36 En el 2017 Esa fue una buena temporada Y yo me atrevo A decir la mejor 36 cuadrangulares Su mayor cantidad En una temporada Él conectó También 33 En el 2009 Remolcó 108 Dos Menos Que su mayor cantidad En una temporada 110 En el 2006 Y batió Para 303 Su Segundo Mayor porcentaje De bateo Solo por debajo De los 307 Que batió En el 2009 No estoy incluyendo Esa primera temporada De él En el 2005 Donde conectó 23 Indiscutibles 20 partidos Agotó 58 turnos Y terminó Bateando 397 Su nominal Si esa Tiene que ser Su mejor temporada Sin lugar a dudas La del 2017 303 De promedio 108 Carreras remolcadas 36 Cuadrangulares Conectó 159 Indiscutible Y anotó En 90 ocasiones Solo anotó 100 o más En el 2009 En el 2009 110 Y vamos a ver Cuántas veces Él Conectó 200 Imparables Nunca En su 16 Temporadas Su mayor cantidad 178 En el 2009 178 En el 2009 Ese 2009 Fue muy bueno Para él Muy bueno Si Muy bueno Para él ¿Por qué? Bueno 178 Indiscutible Su mayor cantidad Solo se perdió 5 partidos Conectó 33 Cuadrangulares Su segunda Mayor cantidad En una temporada Y remolcó 106 Su tercera Mayor cantidad Luego de Remolcar 108 En el 2017 Y 110 Antes De esa temporada Que fue en el 2006 Esa es la situación Sus robos Él nunca fue veloz Nunca apostó A su velocidad Fue una herramienta Que no usó Que no tenía 11 Bases robadas Su mayor cantidad En el 2006 Se robó en 16 Temporadas Apenas 43 bases Por eso Nosotros somos El MVP Deportivo De la tarde Adiós a esa carrera De Ryan Zimmerman 16 años En grandes ligas Todos Con los nacionales De Washington Hora De vivir Alrededor de la familia Los negocios Los amigos Y principalmente Al lado De la esposa Y los hijos Y cuidar De su madre Que padece De una enfermedad Especial Por eso Somos El MVP Deportivo De la tarde Argumento Deportivo Vamos A una pausa De comerciales Cuando retornemos Voy a tocar Un poquito Serie Del Caribe No se mueva Que en breve Retornamos Está usted Con Argumento Deportivo Igual que hace 70 años Hoy cumplimos Con el compromiso De que siempre Podrías confiar En nosotros Que aún En las más difíciles Situaciones Podrías contar Con nosotros Porque gracias A nuestra responsable Actitud De solidaridad Para transformar La vida De la gente A través de estos 70 años Seguimos cumpliendo Porque la virtud De servir De creer Firmemente En los valores Que nos engrandecen Confirman Nuestra satisfacción De ser Tu mano amiga De siempre Cooperativa San José Tu mano amiga De siempre Hola República Dominicana Yo soy Hideki Matsui Shigakon LMVP Dominicano Dominicano Soy De mis raíces Que no voy a olvidarme Préstamos e inversiones Fermín Renta Car Préstamos personales Y con garantía Al más bajo interés Del mercado Cambio de dólares Y euros A la mejor tasa Y renta De vehículos Confortables Para que llegues Seguro Préstamos e inversiones Fermín Renta Car Calle principal Número cincuenta y cinco La Canela Santiago Más información En el ocho cera nueve Seis noventa y uno Cincuenta y uno Seis dos Ocho veintinueve Nueve dieciocho Quince cincuenta y ocho Ocho cera nueve Cuatro treinta y ocho Noventa y cuatro Cero dos Y ocho cera nueve Ocho cincuenta y uno Cincuenta veinte Préstamos e inversiones Fermín Renta Car Para que resuelvas Sobre ruedas Ya New York Tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa Ubicado en el ciento Dos cero cuatro De la treinta y siete Avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa Con bebidas nacionales E internacionales Al por mayor Y detalle Con las atenciones De su propietario Francisco Oreña Y un personal Capacitado Como el que más Ven y comprueba Que nuestros precios Son los mejores Zahoma Liquor Estoa Ciento dos cero cuatro De la treinta y siete Avenida Corona Queens O llama Al siete dieciocho Dos cincuenta y cinco Diez cincuenta Para delivery Totalmente gratis Siete dieciocho Dos cincuenta y cinco Diez cincuenta Zahoma Zahoma Me regreso con todos Ustedes cortesía De la cooperativa De servicios múltiples San José Demostrando que Verdaderamente somos Tu mano amiga de siempre Setenta años Transformando vidas Cooperativa San José Entonces de serie del Caribe Ya se prorratearon Las próximas series del Caribe El dos mil veintitrés Será en Caracas Venezuela El dos mil veinticuatro En Miami Se van a celebrar en Miami Y cuantos años hace que en Miami No monta Una serie del Caribe Cerca de treinta años Cerca de treinta años Bueno creo que fue en el noventa y uno Bueno en breve vamos a buscar los años El último año que se celebró una serie del Caribe en Miami Y con ese dato Uno lo que se pregunta Si Cuba O mejor dicho Si una serie del Caribe Montada en Miami Donde Los equipos Que van a estar involucrados Los últimos seis equipos Que han jugado En las pasadas tres series del Caribe Colombia no va a tener Una gran fanaticada en Miami Tampoco la tuvo en República Dominicana Solo Los fanáticos que le acompañaron en el viaje Lo mismo Que México Siempre México Transporta una gran cantidad De fanáticos Y se ven tanto Por la manera De que ellos Disfrutan La serie del Caribe Sin importar el resultado Que esté teniendo el equipo En el terreno Ellos se disfrutan Se gozan Su serie del Caribe Y los juegos Escandalosos Que ellos traen O usan En series del Caribe Aumenta No la cantidad Sino El estimado Que uno piensa De mexicanos Que están en el estadio El caso De República Dominicana En Miami Puede recibir Un gran apoyo Hay una gran comunidad Dominicana En Miami Panamá No va a tener Ese apoyo Venezuela Podría tener Un apoyo Pero no tan amplio Como República Dominicana Eso ni hablar El caso es Que el atractivo Número uno En una serie del Caribe En Miami Indudablemente Que ustedes saben Que equipo sería Pues le llaman La pequeña Habana La pequeña Cuba A Miami Entonces uno no sabe Que tan exitosa Sea una serie del Caribe Montada en Miami Sin un representativo De Cuba El problema de Cuba Es que la confederación Del béisbol profesional Del Caribe Y la liga cubana De béisbol Tienen su diferencia Y eso es lo que ha imposibilitado O mejor dicho Posibilitado La salida Del escenario De Cuba Y que quizás Cuba Haya estado asistiendo Como invitado Y no como miembro Ya De la confederación Se estuvo evaluando Una vez Ubicar a Cuba Como miembro Igual como se está Evaluando a Colombia Y a Panamá Esa es la situación Pero yo no sé Que tan Rentable Sería Una Serie del Caribe En Miami Si un representativo De Cuba Recientemente El comisionado De béisbol Del Caribe El doctor Juan Francisco Pueyo Herrera Indicó Que a él No le gusta La política Para nada Que a él Lo que le gusta Es el béisbol Los deportes Específicamente El béisbol Y él decía En una entrevista Que le puse Mucha atención Que por eso Él no quería Hablar Del caso De Cuba Que no es Que incomoda Hablar del caso Del caso De Cuba Pero que a él De manera particular Si lo incomoda Porque Tiene que tocar Puntos políticos Y que a él No le gusta La política Él decía Cuando Cuba Resuelva sus problemas Políticos Con Estados Unidos Y otras naciones Que él no tiene Ningún tipo De inconveniente Pero que él No quiere Él no quiere Tocar esos puntos Porque él no le gusta Para nada Ni la política Ni los políticos Así habló El comisionado De béisbol Del Caribe El presidente De la confederación Del béisbol Del Caribe El doctor Juan Francisco Puello Herrera Dilecto hermano Gracias Por las atenciones Doctor En esta serie Del Caribe Gracias por las distinciones Gracias por los consejos Y gracias Por la valoración A nuestro trabajo En la cadena Gigante Radio Igual a El maestro De maestro Rubens Comarasami Gracias Don Roosevelt Gracias A Juan A Juan Emilio Guerrero Gracias A esa gama De cronistas Deportivos Santana Martínez Rolling Felmín Gracias Kelvin Cabral Osvaldo Rodríguez Surcal Gracias A A Fernando Ravelo Ciertamente Que son cosas Esos consejos Esa valoración De nuestro trabajo Lo que hace es Fortalecer Nuestro empeño Para cada día Hacer un mejor trabajo Muchas gracias A todos Vamos a ver En que termina Este asunto De Cuba En que termina Como puede terminar Una serie Del Caribe Montada En Miami Sin un equipo Cubano Porque a Miami Así le llaman La pequeña Cuba Sería exitoso La última vez Bueno en la primera etapa No se jugó en Miami Que abarca 1949 Hasta 1960 Primera etapa Se montó La primera serie Del Caribe Señores Se montó En La Habana Cuba 1949 Y ganó el equipo Alacranes De Almendares Con el Manny Efermín Guerra Invicto Seis ganados Cero perdidos Entonces en Cuba También se montó En 1953 En La Habana Y también en 1957 Se montó En San Juan Puerto Rico En el 50 En el 1954 Y en 1958 En Caracas En el 51 En el 55 Y en el 59 En Panamá En el 52 En el 56 Y en el 60 Última serie Del Caribe Ahí ganaron Los Elefantes De Cienfuegos Con Tony Castaño Con récord De 6 y 0 Cuba ganó 7 De esos 12 Campeonatos De esas 12 Series Del Caribe De la primera etapa 1949 A 1960 Y 5 De ellos Fueron en forma Consecutiva Los últimos 5 Del 56 Al 60 Wow Increíble Entonces la última vez Que se montó Una serie Del Caribe En Miami Vamos a ver La primera vez Fue en 1990 Ganaron los Leones Del Escogido De República Dominicana Teniendo como dirigente A Felipe Rojas Alou 5 victorias 1 derrota Y al año siguiente En el 91 También se montó En Miami Ganaron los Tigres Del Liceo De República Dominicana El dirigente Fue John Rose Roseboro 5 y 0 Invicto Vamos a ver Si Han sido Las únicas Dos series Del Caribe Montada En Miami Cortesía De Préstamos E inversiones Fermín Préstamos Personales Hipotecarios Prendatarios En préstamos E inversiones Fermín Somos Casa de Cambio Agencia de Viaje Fermín Caruat Y Fermín Rencar Ahí está Adalberto Fermín Que te informa Que los jueves Son de Bohemios En Fermín Caruat Solamente se han montado Esas dos series Del Caribe En Miami 1990 1991 Del 91 Del 91 Al 2024 Que será la próxima serie del Caribe Miami 33 años 23 en Caracas Y La Guaira Bueno va a ser combinada En el 24 en Miami En el 25 En México Específicamente Mexicali En el 26 En Puerto Rico Bayamón Y en el 27 Hermosillo Pero hay que ir República Dominicana Porque no se va a montar Ni en Panamá Ni en Colombia Porque no son miembros De la confederación Entonces No entiendo Porque hay que esperar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis años Para que regrese A República Dominicana Sería en el 2028 Ahora entiendo Por qué El presidente De Lidón El hermano Vittelio Mejía Hablaba Que iba a pelear La serie del Caribe Para el 2026 Es que México debió ser El 2024 Puerto Rico El 2025 Y República Dominicana El 2026 La inclusión De Miami En el 2024 Le roba el turno A República Dominicana Esa es la situación Y yo creo que Con el éxito Que terminó La pasada Serie del Caribe Santo Domingo 2022 Montada en el estadio Quisquey El Juan Marichal De la capital Era para Hasta repetir En el 2023 La serie del Caribe En República Dominicana Un éxito rotundo En todo el sentido De la palabra Un éxito rotundo Felicidades A El equipo ¿Verdad? Que montó Encabezado por Virgilio Rojo También Rafael Amado Entre otros Que tuvieron que ver Con los derechos De transmisión Y el montaje Son las cosas Que se ven De forma directa Pero es mucho trabajo Un equipo De Lidón Principalmente De prensa Encabezado En la persona Del amigo Y hermano Santoski Guerrero Terrero Que hizo un trabajo Fenomenal Esas informaciones Estaban ahí Frequecita Un gran personal Romeo El profe Ciertamente Se hizo un gran trabajo Felicidades A todos Los que De una u otra manera Se vieron involucrados En el montaje De la recién finalizada Serie del Caribe Por eso Nosotros somos El MVP Deportivo De la tarde Argumento Deportivo Vamos a ver ahora Los partidos Que se celebraron Ayer Dimos una cuarteta Ayer ¿Verdad? Se dio Yo le estaba mirando Que son equipos De casa Anoche Para la NBA Se veían Claro Entonces Vamos a ver Los finales 103 por 94 Washington Venció A los pistones De Detroit Dimo a Washington Cubrieron Ganaron por 9 puntos Los Reyes De Sacramento Cayeron 109 Por 85 Una pela De 24 Ante los Net De Brooklyn Dimos los Net De Brooklyn En tiempo extra Los Thunder De Oklahoma City Vencieron 127 por 123 Al conjunto De los Knicks De Nueva York Ese partido Lo dimos A más canastos Hicieron 250 Puntos Las espuelas De San Antonio Cayeron De 11 120 por 109 Ante los Boots De Chicago Dimo a Chicago En casa Aquí Prácticamente Nos caímos Pero En los Pronósticos Generales Porque nosotros Nos dimos En la cuarteta Portland Debo decir A los Boots De Milwaukee Que cayeron Ante el conjunto De Portland De 15 122 Por 107 35 Y 23 En casa Bueno 35 Y 22 Previo A este Partido Con 19 Y 9 Como local Y 35 Y 22 Ante 24 23 Y 34 Que tenía Portland Eso daba Book De Milwaukee Por todo lado 8 ganados 7 ganados 18 Perdidos Antes de este Partido Tenía Portland En el camino Ahí Nosotros Dimos A los Book Perdieron De 22 Toronto Cayó Ante New Orleans 120 Por 90 De 30 Dimos Bueno Dimos A Toronto Aquí Otro equipo Que cayó En el camino Tenían 15 Y 11 En la ruta Toronto Antes 12 Y 15 Como local De Los Pelicats De New Orleans Wow Con 22 Y 34 En lo que va De temporada Y 31 Y 25 Y 24 Para Toronto El conjunto De los Mágicos De Orlando Cayeron Ante los Nuggets De Denver Aquí están Los equipos Que dimos Los últimos Tres Como dueño De casa Denver Que le ganó 121 A 111 A los Mágicos De Orlando Y Utah Que le ganaron 135 Por 101 De 34 A Houston Y el conjunto De los Los Ángeles Clippers Que le ganaron 119 Por 104 A los Warriors De Golden Este No hay Nosotros dimos A Golden Este Otro Que se cayó La cuarteta Se cayó Ahí Otro Dimos A Golden Este En la cuarteta Frente a los Ángeles Clippers No No incluimos A los Warriors En esa cuarteta Por respeto A los Clippers Que jugaban En casa Me recuerdo Como ahora Ahí están Los partidos Los resultados De ayer En Anoche En el Baloncesto De la NBA Por eso Nosotros Somos El MVP Entonces Hoy Clivela Visitando El conjunto De Atlanta Me gusta Clivela En la ruta Dallas Visitando Miami Ese me gusta Miami En casa Boston Visita Filadelfia Ese partido Me gusta Más Canastos Los Perse De Indiana Visitando Los Bucks De Milwaukee Se ve Claro Milwaukee En casa El conjunto De Charlo Visitando A Minnesota Se lo voy A dejar Pasar Memphis Visitando A New Orleans Me gusta Los Glisslers De Memphis En el camino Y finalmente Los Ángeles Clippers Ya en la costa Visitando Los soles De Phoenix Se vio Un atraco Phoenix En casa Vamos a dar Tres Que no pueden Fallar Memphis En la ruta Los soles De Phoenix En casa Ambos A ganar Y el conjunto De Milwaukee Hay al tres Tres a ganar Repito En la casa Los Bucks De Milwaukee Los soles De Phoenix Y en la ruta El conjunto De Memphis Los Glissler De Memphis Vamos a buscar Otro para una Cuarteta Uno que no puede Fallar Miami En casa Si 19 y 6 Cuando juegan En la casa Y tienen 37 y 20 En la temporada Dallas Tiene 33 y 24 Juegan para 500 En el camino Vamos a dejarlo Con esos tres Soles De Phoenix Book De Milwaukee En casa Y en la ruta El conjunto De Memphis Ahí está La tripleta Para hoy En el baloncesto De la NBA Vamos A una Pequeña pausa De comerciales Cuando regresemos Vamos a ver Cómo está el stand No se mueva Que en breve Muy en breve Retornamos Está usted con Argumento deportivo Igual que hace 70 años Hoy cumplimos con el compromiso De que siempre podrías confiar en nosotros Que aún en las más difíciles situaciones Podrías contar con nosotros Porque gracias a nuestra responsable actitud De solidaridad Para transformar la vida de la gente A través de estos 70 años Seguimos cumpliendo Porque la virtud de servir De creer firmemente en los valores que nos engrandecen Confirman nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre Cooperativa San José Tu mano amiga de siempre Préstamos e inversiones Fermín Renta Car Préstamos personales y con garantía Al más bajo interés del mercado Cambio de dólares y euros a la mejor tasa Y renta de vehículos confortables Para que llegues seguro Préstamos e inversiones Fermín Renta Car Calle principal número 55 La Canela Santiago Más información en el 809-691-5162 829-918-1558 809-438-9402 Y 809-851-5020 Préstamos e inversiones Fermín Renta Car Para que resuelvas sobre ruedas Está usted con Argumento deportivo Bueno ya estamos de regreso Cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José Demostrando que verdaderamente somos Tu mano amiga de siempre En la conferencia del este En la NBA Miami es primero Los Bulls de Chicago van segundo Cleveland en la tercera posición Philadelphia cuarto Los Bulls de Milwaukee Quinto Boston Está en el sexto lugar Toronto va séptimo Los Nets de Brooklyn en el octavo lugar Y noveno el conjunto de Charlotte Los Hornets de Charlotte Solo a uno y medio Del octavo lugar Que ocupan los Nets de Brooklyn Entonces la conferencia del oeste Esa fue la conferencia del este Los Soles de Phoenix Son primero Tienen el mejor récord de toda la NBA Cuarenta y seis y diez Segundo Golden State Los Warriors Memphis Va tercero Los viejitos músicos De Utah Cuarto Dallas en la quinta posición Los Nuggets de Denver Van sexto Los Timberwolves de Minnesota Séptima posición Los Clippers Está en el octavo lugar Noveno Los Ángeles Lakers Con Están a Vamos a ver a dos partidos De Minnesota Que ocupa Debo decir Los Lakers están A dos partidos De los Clippers Que ocupan la octava posición Por Trambadécimo Pero ya alejándose A cuatro y medio De los Clippers Ahí están Las dos conferencias Mañana Vamos a hablar ampliamente De las posiciones De cada división En ambas Conferencias En lo que tiene que ver Con el baloncesto De la NBA Cortesía de Rosón El gas que rinde más Juan Rosón Presidente Llegamos además Cortesía de préstamos E inversiones Fermín Ahí está Alberto Fermín Propietario Casa de Cambio Agencia de Viaje Fermín Caruat Y Fermín Rencar Llegamos además Cortesía de Doña Carmen López de Rosón Tu amiga de siempre Ahora con más fe Y creciendo Doña Carmen López de Rosón Hemos llegado A la parte final Cristopher Peña Nuestro ingeniero De sonido En la parte técnica Carlos Tatis En la conducción De argumento deportivo El MVP deportivo De la tarde Una producción De Tatis Produciones deportivas Una presentación De la cooperativa De servicios múltiples San José Demostrando que Verdaderamente somos Tu mano Amiga de siempre A través de los medios De comunicaciones De Romeo Peña Cerebrito Nuestro canal Digital de televisión RPCVisionTV.com En vivo En el Facebook De la Chercha Canelera Punto con En vivo En YouTube Noticias con Romeo Peña En vivo En mis redes En YouTube En Twitter En Facebook En todas Las redes sociales Yo soy Carlos Tatis Una plataforma Debidamente Sincronizada Para cubrir Todo el globo Terráqueo Gracias Por la sintonía Y mañana Cuando sean las seis Si así Dios Lo permite Nosotros Retornamos Con El MVP Tatis Producciones deportivas Presentó Argumento deportivo Gracias por la sintonía Feliz resto De la tarde Y hasta la próxima Amigos ¡Gracias!